Fancy Mi pena no aporto en maldad Me quise ganar No, put it on Buzo da a gokai ka, do la ka, do la ka Notizenko ga banu spotlight Jejithu naso ande gas dagakane na Nyumumida na hinna wifi No anté yan geolako sippan ba What's your serial number? Such a limited edition I really want to be my girl Serial, no te cuelan a chiamen Serial, ahora hay que quitaron Serial, pero no te cuelan No te cuelan, no te cuelan Serial, she's real She's real, she's real C.I.C.O. 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 Há C.I.C.O. Tuncunayagaatt었습니다 C.I.C.O. Non sillón 뚫고 Né Arábaeho K.O. C.I.C.O. Ha C.I.C.O. Núlojosaun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!